Hola, somos Unidad Evangélica, hoy día transmitiendo para llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, llevando un mensaje y una palabra de parte del Señor. En estos tiempos difíciles, en este tiempo donde estamos pasando esta cuarentena, que esta pandemia no nos quiere abandonar. Pero, ¿sabes? Quiero decirte algo, que el único que no te abandona se llama Jesucristo. Y ese es el motivo y la razón por la cual hoy día estamos llevando un mensaje para que tú puedas en este día fortalecerte, que en este día tú te puedas llenar de la gloria del Señor. Como Unidad Evangélica queremos transmitir un mensaje, una palabra, y contento, feliz con el Señor nuevamente para estar en la presencia, para poder llegar hasta tu hogar hoy día con este mensaje, un mensaje que el Señor ha preparado especialmente para ti. Tú que estás hoy día pasando dificultades, problemas, que estás enfermo, que estás con dolencia, que estás a lo mejor desanimado, que estás a lo mejor ya no queriendo avanzar ni seguir. Tú que estás ahí a lo mejor, pucha, perdiste tu empleo, perdiste las ganas, el deseo a lo mejor de seguir adelante. Pero yo quiero decirte que hay alguien que hoy día clama por ti, que hay alguien hoy día que quiere lo mejor para ti. Y hoy día el Señor quiere entregar un mensaje, una palabra del Señor. Quiero que me acompañes ahí donde estás en tu hogar en esta hora a la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de San Lucas, al Nuevo Testamento. Vamos a ir hasta el capítulo 24 y vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Y esta palabra lleva por título La Resurrección. Mira qué buen título. Hoy día, del versículo 12 en adelante, vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, dice que no hallaron en el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra y le dijeron, ¿Por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Mire qué palabra en este día, hermanas y hermanos. Mire la palabra, la resurrección. ¿Qué significa resurrección? Resurrección significa levantarse de nuevo, resurgir, avanzar, resucitar, levantarse de nuevo. Si tú que te has caído, tú que te has, a lo mejor, has tropezado, a lo mejor con la misma piedra, tú que a lo mejor te sientes abatido, hoy día la palabra del Señor nos entrega la palabra de la resurrección. Hoy día, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, no existirían hoy día los templos, no existirían la palabra del Señor, no existiría la posibilidad que yo hoy día te esté entregando un mensaje, una palabra del Señor. Cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de aquello que nosotros necesitamos. Por ejemplo, hoy día, para que tú, para que Cristo pueda resucitar en tu vida, tú tienes que dejar de lado, ¿qué cosa? El pecado, tienes que dejar de lado todo aquello que te impida ver la gloria de Dios. Hoy día, si tú quieres ser sano, quieres ser restaurado, si tú quieres hoy día, el Señor quiere sacar toda esa enfermedad, quiere sacar toda esa dolencia que tú tienes en tu cuerpo hoy día, todos esos pensamientos negativos que están en ti hoy día, el Señor, la palabra del Señor te quiere hoy día llenar de la gloria de Él. El Señor quiere que tú resucites, te quiere resucitar a vida nueva, te quiere resucitar para que tú avances, para que tú sigas, para que tu familia, para que tu hogar, para que en todas las cosas te vaya bien, como dice su palabra en romano. Todos los que amamos a Dios dicen que todas las cosas, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y esto, hermanas y hermanos, es en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy día, cuando hablamos de la resurrección, hablamos de levantarnos, de reinventarnos, de poder salir adelante ante la adversidad. Tú que a lo mejor estás sin empleo, tú que quedaste sin trabajo, hay una palabra hoy día donde el Señor te está diciendo que te levantes, que te levantes con poder y con autoridad, levantarte de nuevo, resucitar, es llenarse de la gloria del Señor. Dios hoy día te quiere ayudar a tu vida en tus momentos difíciles. Y qué importante es, hermanas y hermanos, y vemos a través de la palabra del Señor, a cuántos, a través de toda la Biblia, a cuántas personas el Señor resucitó, a cuántos levantó de entre los muertos, lo más conocido, a Lázaro, que lo resucitó de entre medio de los muertos, aunque ya había llevado fallecido tres, cuatro días, pero de ahí el Señor lo levantó, del sepulcro lo levantó, lo resucitó, lo levantó a una nueva vida. Y así también el Señor hoy día quiere levantarte. Hoy día, tú que a lo mejor, tú que no conoces todavía, no has tenido una experiencia, no has tenido el poder, la capacidad de conocer a Cristo, no has tenido un encuentro con el Señor, yo te invito que hoy día tú puedas tener ese momento para buscar presencia de Él y sacar todo lo ajeno que está a la presencia del Señor, para que te levantes nuevamente, para que resucites todo aquello que a lo mejor está muerto en ti. Dios hoy día te quiere llenar de su gloria, Dios hoy día te quiere ayudar ante la adversidad. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo murió, pero también Él resucitó, venció a quién? A la muerte. Nada más que eso. Entonces, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que lleno de poder, lleno de autoridad, que nos da esa posibilidad, que hoy día debemos de tener todos sus hijos, los hijos de Dios. Hoy día, hermanas y hermanos, la resurrección de Jesús es algo importante. La resurrección de Jesús nos llena de su gloria, nos regala una salvación, que nos va a dar, viene con una promesa eterna y maravillosa, que es de llevarnos, ¿dónde? A la vida eterna. Por eso yo te invito, hoy día, hoy día, que tú tengas un encuentro con el Señor, donde estás allí, donde tú estás en tu hogar, entra en tu cuarto, en tu dormitorio, dobla tu rodilla y clama y pídele al Señor hoy día. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es tu inquietud que tú estás pasando hoy día, pero el Señor hoy día, a través de la palabra, te dice que tienes que levantarte de nuevo, que tienes que nacer de nuevo. No te quedes con lo poco, no te quedes con lo poco, sino que buscas lo mucho, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Levantémonos de nuevo en este tiempo, resucitemos hoy día, que salga a flore todo lo bueno que tú tienes allí, porque el Señor hoy día te quiere ayudar. Hoy día nosotros, hermanas y hermanos, la palabra del Señor nos enseña. El libro dice ahí, nos dice que nos levantemos, que nos levantemos con poder, con autoridad, porque la luz que es Cristo, dice que ha llegado a nuestros corazones, a nuestra vida. Y hoy día yo te invito, hermanas y hermanos, amigas y amigos, tú que estás sintonizando este canal hoy día, para que te puedas levantar con ese poder, con esa autoridad que Dios tiene para ti. Si quieres tú solucionar tus problemas, Dios con nosotros, hermanas, sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada, nada. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solamente a Él, que es el único que tiene palabras de vida eterna. Y una palabra importante en este día, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, sabe que fue algo maravilloso y extraordinario. Gracias a la resurrección de Cristo, hoy día somos libres. Gracias a la resurrección de Cristo, hoy día tenemos una salvación, un regalo maravilloso. Hoy día con la salvación de Cristo, ¿sabe lo que tenemos? Con la resurrección, tenemos la posibilidad de congregarnos, la posibilidad de reunirnos, unidos, todos juntos, en un solo espíritu, para alabarlo y bendecirlo, y darle la gratitud, darle la honra y la gloria, por el sacrificio maravilloso que hizo por cada uno de nosotros. Yo te invito hoy día, que tú hoy día reconozcas la resurrección. Tú que no conoces a Cristo, yo te invito a que lo conozcas. Yo te quiero entregar ese mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje donde te quiero decir que en Cristo hay vida, y hay vida eterna. Yo creo que hoy día, hermanas y hermanos, porque después de la muerte, tenemos vida, pero vida en qué? En Cristo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y sin mí, nadie va a ir a la presencia del Padre. Por eso Él está sentado hoy día, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por quién? Por tu vida y por mi vida hoy día. Ante nuestras necesidades, ante la adversidad de lo que está pasando hoy en día, hay una solución, hay una esperanza que hoy día, que el mundo no tiene esa esperanza, pero los hijos de Dios la tenemos, y que se llama Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que yo hoy día te quiero entregar a tu vida, que hay un Cristo, hay un Dios grande y maravilloso que está esperando, te está esperando con los brazos abiertos, así como me recibió un día a mí, con todas mis necesidades, con todas mis debilidades, así el Señor hoy día te está esperando también, que lo único que Él quiere, que tú tomes una decisión, que lo único que Él quiere, que tú te vuelvas a Él, y vuelvas y entregues todas tus necesidades, todas tus enfermedades, todos tus problemas, tus dificultades, llévaselos a Él, trae, dice el Señor, trae todas sus cargas, todas tus necesidades, todos tus problemas, porque el Señor nos va a sacar, y nos va a hacer más ligera, esa carga que hay en ti. Yo creo que hoy día, la resurrección de Cristo, es la que nos va a ayudar, es levantarnos, es reinventarnos de nuevo, una esperanza nueva, ¿para quién? Para los hijos de Dios, para cada uno de nosotros. Y hoy día, hoy día, en este tiempo, recuerda que este fin de semana, recordamos, la Semana Santa, sí, la Semana Santa, donde viene la vida, la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que al tercer día, dice que resucitó, entre los muertos, Dios es grande, es maravilloso, ha regalado, ¿a quién? La vida de su propio Hijo, ¿sabes por quién? Por ti y por mí, ¿para qué? Para que vivamos en victoria, para que sigamos adelante, y usted me podrá decir, pero pastor, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de este virus que nos ha atacado, cuánta gente se ha enfermado, cuánta gente se ha infectado en este día, pero gracias a Dios, hoy día, Dios nos sigue cuidando, y nos sigue guardando. El propósito de Dios, hermanas y hermanos, hay muchos misterios que el Señor tiene, hay muchos misterios que Dios tiene, que nosotros, un día, un día cuando estemos en la presencia de Él, le vamos a preguntar, y le vamos a decir, Señor, ¿por qué tú permitiste tal o cual cosa? Pero hoy día, hermanas y hermanas, a lo mejor no tenemos la respuesta, pero el Señor Jesucristo, es el único que te va a dar la respuesta a tu vida, ante todas las necesidades que tú puedas estar padeciendo. Yo quiero, en esta hora, decirte solamente, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que llene hoy día tu corazón, tu mente, para que así puedas vivir tranquilo y feliz, desde ahora y para siempre. La resurrección, la palabra del Señor, el mensaje, hoy día es entregado, ¿para qué? Para que tú puedas vivir en victoria cada día, y te puedas librar, librar de tantas cosas, que el Señor nos ha ayudado. Amén. Así es que, hermanas y hermanos, la Biblia tiene muchas cosas que entregarnos, la palabra del Señor, tiene mucho mensaje que decir a nosotros, a cada uno de nosotros, todos los días, debemos de buscar, yo te invito, a que tú escudriñes la palabra del Señor, yo te invito, a que tú escudriñes la palabra, que busques, que te llenes de la gloria, todos los días, el Señor tiene un mensaje para tu vida, todos los días, el Señor habla a través de la palabra, todos los días, hay una respuesta, ¿para quién? Para tu necesidad. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Es ir solamente a las plantas del Señor, ir al lugar correcto, al lugar preciso, donde está la respuesta, donde está el Señor, dándonos la solución a todos nuestros problemas, creo, hermanas y hermanos, que no nos hemos equivocado, entregar un mensaje, no nos hemos equivocado, en predicar la palabra, no nos hemos equivocado, en entregar cada día, un mensaje, una palabra del Señor, con poder, con autoridad, la luz que es Cristo, ha llegado a nuestras vidas, quien nos da la sabiduría, quien nos da el entendimiento, para comprender y entender, de la palabra del Señor, yo te digo hoy día, tú que me estás viendo en esta hora, sí, tú que estás ahí, en familia, tú que estás viendo este programa, a través de este canal, yo te pido en esta hora, que tú no te quedes, que sigas adelante, que no mires hacia atrás, sino mira lo que está adelante, hacia adelante hay cosas buenas, hacia adelante hay cosas maravillosas, Dios tiene preparado lo mejor para nosotros, hermanas y hermanos, y nos unimos todos, en un solo espíritu, vamos a lograr pasar esta pandemia, vamos a lograr pasar, traspasar estas vallas, que están hoy día, deteniendo nuestra vida, pero debemos avanzar, en lo espiritual, yo te pido, yo te ruego en esta hora, que tú tengas un encuentro, maravilloso con el Señor, tú que no lo conoces todavía, hoy día te invito, busca, porque el Señor quiere resucitar, ¿qué cosa? te quiere levantar, para que tú sigas avanzando, y sigas siendo, un hijo agradecido de Dios, yo le doy gracias a Dios, por esta oportunidad, que nos ha entregado en este día, nuevamente para estar en la presencia de Él, y poder llegar hasta tu hogar, para llevar un mensaje, una palabra del Señor, donde estás allí, yo te pido, en reverencia, cierres tus ojos, inclines tu rostro, quiero orar en esta hora, por cada uno de ustedes, amén, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor, porque su amor y su misericordia, es grande, porque su amor y su misericordia, Señor, hoy día, nos ha llenado, y nos ha librado, Padre, te agradecemos, por todo lo que tú estás haciendo, yo te quiero pedir en esta hora, por cada uno de nuestros amigos y amigas, por cada uno de mis hermanas y hermanas, los televidentes que nos están viendo hoy día, a lo mejor el que está hoy día, por primera vez, pasó por este canal, y se encontró que había un siervo, entregando un mensaje, Señor, yo te pido Señor, que tú tengas misericordia, cada uno de ellos, por la familia, por los hijos, por los niños, especialmente hoy día Señor, yo te pido, que tú puedas bendecirlo, que allí en el huequito de tu mano Señor, los mantenga, los cuides y los guardes cada día Señor, Padre, porque son el futuro de esta nación, pero también son el futuro de esta iglesia, que está naciendo, que está creciendo, cada día más y más, gracias te doy Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, y que Dios les bendiga.